Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy No es un auto muy lujoso, pero yo como lo voy Hace ruido en una rueda y ese apellido está mal Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal Le falta la luz de giro, pero ese dinero ando igual Uno de sol o no No puedo correrle a nadie, porque no andan ni para atrás Estás flojo de cubiertas y no tengo que alinear Pero este pequeño auto rojo, yo lo amo de verdad